Desde arriba hay una estructura en Yaxá, Guatemala, en el 7.72, chequenla, no, es ok, ok, es avirio, yo hago un avirio en México, hola. Gente de Nueva Zelanda, Guatemala, ¿vieron el lago? Esta es la estructura donde estaba yo arriba, ahí está la gente, ¿ven la altura? Vean que día tan precioso, de ahí arriba se ve el lago, acabo de bajar rápido. Y ahorita voy a ir para allá, a las estructuras más grandes. Este es el tercer sitio más grande del país, después de Tikal y El Mirador. Ya los conozco, mi sitio 1 y mi sitio 49. Estoy súper contento. Aquí filmaron el programa de Survivor hace un par de años. Chequen este lugar, por favor. ¿Me vieron? Vamos para allá. Chequen el templo más alto de aquí. Chequen que lugar tan increíble. Veanlo. 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 Llegando a la Acrópolis Norte, lejos de pirámides altas, un deshizo de Survivor. Bueno, chequenla. No está muy cerca por aquí la creación. Chequenla. Pienso subir las 3. Las 3 las pienso subir. Chequen estas de acá. Ok, vamos por la más vaguita primero. Acabo de subir las más chicas. La más chiquita de las 3 pirámides de este complejo. Chequenla desde aquí. No sé cuántas pirámides he subido, pero... Si no es el sitio donde más pirámides he subido, porque no todos los de estos te dejan subir pirámides. Es el segundo más, porque en Tikal subí un montón. templos y pirámides. Pero aquí no sé cuántos llevo. Yo creo que te va a romper el récord. Chequenla vista. Esa es la más alta. Fíjense. La que hace rato no se podía apreciar. Vean la plaza. Es la segunda más alta ahí enfrente. Gente, está arriba. Esta voy así a 10. Voy primero a la enfrente, que es la segunda más alta. Pero termino con la más alta. Ahí. Me estuve arriba de la segunda. Casi no tiene escalones completos. Está difícil de subir. Qué cansada me di. Ya voy para dos meses en hacer ejercicio. Ya basta. Escuchen. Y al fondo, casi no se ve la estructura más alta. El 216 donde estuve era al principio. ¿Recuerdan? Chequen desde aquí arriba qué tal se ve esto. Ya vean la diferencia de altura con la otra. Ahí estaba enfrente hace rato. Vean qué bajita comparada con esta. La plaza y la más alta. Que sí tiene escalones completos que dejo hasta el último. Y detrás de los árboles está la parte más alta. Ahí hay gente. Yo te voy para allá. Hola. Arriba de la 3. 101 escalones. 100 más. La base. Los más que he contado en una pirámide. Lo que más he contado son 140 en Calakmul. Me pregunto. Son más en Tonina, pero como son varias bases. Pero es igual que en Calakmul. Tengo que ir a Tonina de nuevo a contar. en Chiapas. Sitio Maya número 8. Aquí lo he visitado dos veces. Chequen desde aquí arriba. Aquí está la 2. Tapada por el árbol. La plaza. Un par de chavas subiendo. La 1. Qué bonita está. Vean. Vean la fotografía. La 1 de la vaquita. Me paro. Aquí para que vean. Como estamos rodeados. De bosque. Perdón de selva. Estilo El Mirador. Veanme. Escuchen. Los monos. Ya la 2.16. Great. Vean nada más qué lugar. Llegando. Después de cruzar. Vean cómo se llega a este sitio. Vean. Hasta dónde llega el agua. Allá cubriendo la mayor parte del muelle. Ahí están los escalones. Esta es la plaza principal. Esto es lo que está restaurado. Estas tres estructuras. La que estoy está chiquita arriba. Aquella grandota y altísima. Es una isla. Dice mi guardia que Topochté vino después de Yasha, el postclásico. Y el agua lo defendió más tiempo. Aquí estoy en esta pequeña estructura. Cubierta. Vamos a subirlos. Acabo de ver dos búhos dormidos. Hace años que no veía un búho. Me los enseñó el guardia de aquí y el custodio. Es mi sitio mayor número 73. Último de este viaje. Fío Palenque. La Blanca. Yasha. Y ahorita pues estoy de tres en un día. Vámonos. Arradable. Vamos a la más alta. Vamos por allá. Vamos a ver los escaloncitos. Vamos. Vamos. Espacio. Esto tiene una llama. Ven para allá. Chequen esa hermosura. Chequenla. Vamos para arriba, vamos para allá. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Qué tal este árbol? Bellísimo, ya lo fotografié. Vamos para arriba. 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 Vamos para arriba.